del evangelio según san mateo capítulo 7 versículos del 16 al 20 por sus frutos los conocerán se cosechan uvas de los espinos o higos de los cardos un árbol sano da frutos buenos un árbol enfermo da frutos malos un árbol sano no puede dar frutos malos ni un árbol enfermo puede dar frutos buenos el árbol que no de frutos buenos será cortado y echado al fuego así pues por sus frutos los reconocerán del apóstol san pablo a los gálatas capítulo 5 versículos 22 al 25 por el contrario el fruto del espíritu es amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad modestia dominio propio frente a estas cosas no hay ley que valga palabra de dios te alabamos señor te invito a hacer estas preguntas qué me dice el texto porque no se pueden cosechar uvas de los espinos porque crees que un árbol bueno no puede dar frutos malos cómo se conocerá a una persona esperamos tus respuestas en los comentarios chicos y chicas si los fotos del espíritu santo son alegría paz comprensión de los demás generosidad bondad fidelidad mansedumbre y dominio de nosotros mismos entonces te has preguntado por qué ahora estoy triste porque los seres humanos no hay bondad quiere saberlo te esperamos hoy en nuestro foro de discusión cómo vivir los frutos del espíritu santo hoy a las 8 pm por zoom conéctate con el link que te dejamos en el anexo hasta la próxima te esperamos